Nací en ese pequeño pueblo y lejos estaba cuando era niño de imaginar que la vida me iba a brindar la oportunidad maravillosa de andar por tantos lugares con mis canciones. Pasaron los años, sigo escribiendo, visitando muchos lugares, muchos países, especialmente por Latinoamérica. Donde alguna vez llegó mi música y se quedó en el corazón de mucha gente. Llegaron las películas y la gente se quedó con muchas imágenes. Y también viendo estas imágenes no puedo dejar de recordar aquellas canciones que de alguna manera fueron el motivo de estas películas, de estas giras. Hace poco en una gira por los Estados Unidos me encontré con un productor argentino radicado en los Estados Unidos. Me refiero a Roberto Libby, productor de tantos artistas importantes en el mundo, desde Julio Iglesias, Roberto Carlos, Rafael de España. Y me propuso tomar estas canciones y volver al estudio y grabarlas con un nuevo sonido. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. Y dije yo, pero están las versiones, ya están grabadas. Y me dijo, no, hay mucha gente que quiere volver a escuchar, pero con un sonido nuevo, unos nuevos arreglos y un concepto moderno de esas mismas canciones. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. Y es lo que estamos en estos momentos presentando, que son todas esas canciones que fueron el comienzo de mi carrera, desde un muchacho como yo, Bienvenido a Amor, La Felicidad, Corazón Contento, todas las canciones que se han ido publicando en estas revistas, que se publicaban las letras. Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, yo necesito tu amor. Te buscaré, y el día que yo te encuentre, será todo diferente, podré cantarle al amor. Te buscaré, iré como un vagabundo, andando por todo el mundo, y un día te encontraré. Te buscaré, y el día menos pensado, me sentiré enamorado, y entonces podré cantar. Me encuentro con gente que me pide canciones que por ahí, de verdad, no me acuerdo, porque yo escribía arriba de 500 canciones. Pero es curioso que yo, una estrofa que me acorde de la canción, la empiezo a cantar, y la gente sigue en ellos, y yo los acompaño con la guitarra. Me hubo pensado, me sentiré enamorado, y entonces podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, vive el amor. Viva la vida y las mujeres, que de este mundo son lo mejor. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, vive el amor. Viva la vida y las mujeres, que de este mundo son lo mejor. Así que ese es el tema, estar otra vez ahora recordando esas melodías para el sello clásico, que es el sello de Roberto Libby en los Estados Unidos, y que es donde hemos grabado la mayoría de las canciones. algunas terminé de ponerle la voz aquí en mi estudio en Buenos Aires, y esto digo que es una cosa maravillosa, que hayan pasado los años, y que algunos artistas tengamos la suerte de todavía estar en el recuerdo de tanta gente por ahí que nos escuchó en algún momento. Pero si vuelves te voy a esperar, a esperar con los brazos abiertos, y ese día te voy a llenar, a llenar la boca de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!